Hola y bienvenidos a este tutorial donde les enseñare a hacer que una imagen salga fuera de su marco vamos a la herramienta de seleccion rectangular, marco rectangular y hacen la seleccion del marco voy a dejar asi control mas j y queda seleccionado control mas click en donde esta la seleccion edicion, rellenar 50% gris el relleno lo bajan al 0% doble click en la capa vamos a agregar un trazado lo ponen a su gusto lo voy a cambiar a color blanco voy a agregar una sombra paralela y listo ahora control d para guardar para quitar esa seleccion control mas t para editarla click derecho, perspectiva y vamos a bajarla y vamos a bajarla ahora enter y listo ahora iremos a la capa 0 con la herramienta de pluma vamos a seleccionar la parte que va a quedar afuera voy a hacer un zoom vamos seleccionando toda la parte que va a quedar fuera del marco y listo y listo ahora vamos a trazado y seleccionamos esta herramienta para que nos haga un trazado queda la seleccion a capas capa 0 control j y esta parte que queda ahi es la parte que quedaria fuera del marco ahora vamos a seleccionar con control mas click esto vamos a ir a la capa 0 control c control v para que haga el recorte ahora en la capa 0 vamos a pintar con algún degradado vamos a pintar con algún degradado voy a elegir un color un poco amarillo y pintamos ahora como a mi me quedo esto voy a agarrar la herramienta de varita mágica bueno ya quite esto que me había quedado mal y quedaria si la imagen la capa 1 la vamos a bajar en la capa 3 para que des el efecto y ahora si quedo el efecto de que salio del marco bueno esto ha sido todo y hasta luego que salio